Muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos, amigas de las mejores competencias, frente a ustedes Glascar, las mejores carreras de canicas, estamos en FUETO Marvel, maníacos en Instagram, estamos también en Facebook, busquen not en el pajarito de Twitter, porque también estamos ofreciendo como siempre las mejores competencias, los mejores contendientes Nitro, Retro Snake, Rob Slide, Volcano, Rainforest y Money Angel, Canaryum, Black Shadow, Pacifica, Dragon Trial, también señores y Penguin, están listos para competir, para sacarse chispas y vemos los tiempos de la clasificación, Rainforest va a alargar en primera fila, adelante de todos, seguido del Penguin, Terracero, el Canario, Nitro, Ivory, Pacifica en sexta posición, Rittlesnake, el amarillo en séptimo lugar que sale, Rob Slide, también listos, vemos boxes, vemos como estábamos alistados en la largada, amigos, amigos, 20 vueltas, semáforo en rojo, rojo que pasa a verle, largaron amigos, amigos, nueva competencia, Glascar, largaron y salieron todos, pica pica en punta de Ivor, y primera posición, seguido de Nitro, tercero está el Volcán, encendido, viene Pacifica que no es tanto en cuarta posición, el Pingüino que viene quinto, Black Shadow, la sombra negra que es sexta posición, viene atento el Canario que pasa quinto, van doblando a la derecha, ahora sí, primera vuelta cumplida, Nitro adelante amigos, amigas, Volcano en segunda posición, el Pingüino, el Pingüino en tercero, lo vemos derecha e izquierda, como van tocando, vemos las tribunas, como van vibrando, salieron, salieron para arriba, primer currubonazo a la derecha, pequeño a la izquierda, otra vez doblando a la izquierda, van haciendo el currón, ahí va adelante Ivory, seguido de Nitro, el Volcán que se quiere prender no puede, ahí lo quiere buscar por afuera, doblan contra la cuerda, Ivory que queda señores, retrasado, primero Nitro, segundo Ivory, el Volcán que se busca abrir, los pasa a los dos, Volcano primera posición, Nitro segundo, Ivory, terrocero el Pingüino, el Pingüino, ¿dónde está Ryan Forest? que había hecho la pole position, está en séptima posición, delante de Pacífica y atrás del Canario, el Canario así se dice, Rock Slide, Rock Slide que se prende ahora séptimo, señoras y señores, va rodando Rock Slide, Rock and Roll, y van cumpliendo otra vuelta más, están en la parte saliendo, el Volcán encendido delante, segundo Nitro, tercero Ivory, hay una pequeña diferencia, ahora lo busca, le saca la primera posición Nitro, el Volcán que queda segundo, doblan a la izquierda, en tercera posición Ivory, que viene la Serpiente Amarilla, Riddle Knight, cuarta posición, quinto queda el Pingüino, Rock Slide, sexto, y ahí viene Ryan Forest que había hecho la pole, van subiendo, están en la subida, en la trepada, curvón a la derecha, ahora viene el primero que es Nitro, segundo Volcano, tercero Ivory, van haciendo la curva, curva a la derecha, a ver si vienen a cumplir la sexta vuelta, están para la derecha señores, sexta, sexta, sexta vuelta, sexta vuelta entraron, va primero Nitro, segundo Volcano, tercero Ivory, donde está la Serpiente Amarilla, Riddle Knight, que ahí viene saqueando otra vuelta más, lo sigue el Pingüino, el Rock and Roll, Rock Slide, sexta posición, Ray Forest que no puede salir de la séptima, octavo Pacífica, noveno el Canario, Black Shadow, la sombra negra, ya está décimo, el Dragón y el Ángel, cerrando la tabla, otra vuelta más, ven pegando la vuelta en Glascar señores, Glascar, las mejores competencias de Canines, están entre nosotros, óptima vuelta, salen en la subida, curva a la derecha, ahora una pequeña a la izquierda, Nitro, Ivory, señores, lo pasa el Volcán, el Volcán le gana la posición por adentro y tiene segunda, segunda posición, Nitro que se escapa, parece ser que no puede ser alcanzado por los siguientes competidores, pasa Volcano, pasa Ivory, viene más atrás, Rainforest que gana la cuarta posición, había estado séptimo, después de haber largado primero, están en la salida, eyectados en la trepada, doblan a la derecha, ahora la izquierda, están en la parte de las heces, de los trianguritos, doblando a la izquierda, el primero y el segundo, Ivory pierde la primera posición, Nitro queda tercero, el Volcán que viene primero y va a culpir la vuelta, entra en la vuelta nueve, vuelta nueve, seguimos, a la derecha, van a tomar otra vez las trepadas, en la subida, salen eyectados, sale el segundo también, sale el tercero, curvón a la derecha, ahora la parte de los triángulos, son cuatro, se mueven para acá, se mueven para allá al Volcán, nadie le saca la primera posición, está en la bajada, el tobogán, doblan a la derecha, van a cumplir, entra en la vuelta número diez, estamos en mitad de carrera, adelante Volcán, señores, segundo, Ivory, tercero, Nitro, cuatro, Rockslide, que ahora viene la trepada, le saca la posición a Ride Forest, lluvia del bosque, queda ahora quinto, Riddle Day, la serpiente, sexta posición, el pingüino cae a la séptima, el ángel que trepa del último lugar, está octavo, el canario, señores, viene cantando, es amarillito y está noveno, entra en la curva a la derecha, otra vuelta más, entran en la once, primero Nitro, segundo, Ivory, tercero, Volcano, cuarto, Rockslide, señoras y señores, doblan a la derecha al puntero, lo hace el segundo, lo hace el tercero, también se quiere prender el cuarto y ya está prendido, le quiere sacar el podio al Volcán, le saca Riddle Day, señores, Rockslide, el podio al Volcán parece ser, se mete el segundo, lo va a buscar al puntero, doblan a la derecha, entra el Nitro en la vuelta, número 12, decimos segunda vuelta, se viene con todo la roca, Rockslide, Rock'n'Roll, doblando a la derecha, los va a ir a buscar arriba, están en la trepada, salen eyectados, a ver qué pasa, sí señoras y señores, ahora doblan a la izquierda, a ver qué pasa con Nitro, a ver qué pasa con Rockslide, Ivory queda tercero, van a venir en el curvón a la derecha, van a cumplir la vuelta, número 13, 13, 20, 13, 20 señoras, 13, 20 de vuelta, a ver ahora, doblando a la derecha, lo hace primero, ahora Rockslide que se viene, Ivory señores, Nitro, Nitro adelante, Ivory le quiere sacar la segunda posición, el Volcán que viene cuarto, no tiene todavía podio, por ahora se queda con la cuarta posición y los puntos se quedan sin podio, Nitro adelante, Ivory segundo, va tercero Volcano, cuarto Rockslide, quinto, quinto Rainforest, le había salido, recordamos primero, sexta la serpiente amarilla, el pingüino en séptima posición, el ángel que había trepado, de la undécima a la octava, lo deja la sombra negra, señores, última posición, y ahora el canario cae a la onceava, se viene la curva a la izquierda, vamos en la bajada, están en el tobogán, curva a la derecha, vamos a cumplir la vuelta número 15, vuelta número 15, van doblando a la derecha, en la primer curva, Ivory que no se rinde, Blackslide, que viene Rockslide, ahora sí se dice el Volcán que queda cuarto, viene lluvia de los bosques, ahí está señores Rainforest, es el verde, el amarillo es Rittle Knight, no confundir con el canario, es totalmente amarillo, viene en la décima posición, el que está quinto es Rittle Knight, es la serpiente amarilla, que ahora va doblando también a la derecha, cumple el puntero, vuelta 17, a ver qué pasa, vuelta 16, ahora sí, están entrando a la curva a la derecha, van a salir en la trepada, sale el escuspido, sale el primero, sale el segundo, sale el tercero y el cuarto, van bastante pegaditos, Nitro con Rockslide, Ivory, Ivory lo busca el Volcán, lo quiere buscar por la izquierda, Ivory se mete por adentro, le saca la segunda posición a Rockslide, va a buscar al puntero, no se va a conformar con el segundo puesto, están doblando a la derecha, vuelta 17, entraron en la 17 de 20, a ver qué pasa, a la izquierda, a la derecha, lo busca Ivory, no puede con Nitro, Nitro sale despedido, doblan a la derecha, están en el curvón, la protección de la placa, arriba, por si salen, eyectado, fuera de la pista, por ahora ningún competidor pareciera que lo hizo, a la derecha, otra vuelta más que están por cumplir, y es la 18, Ivory adelante, no, Ivory segundo, Nitro adelante, ahora sí, Volcano tercero, Reyfore, cuarto. Van en la trepada, van a salir eyectados, sale el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, también lo hace el quinto, ahora cae Rockslide a la sexta posición, lo pasa la serpiente amarilla, que está en quinta posición, ahora está cuarto, van doblando a la derecha, están en el curvón, entran en la 19 del puntero, entra el segundo, también el tercero y el cuarto, lo busca la serpiente, lo busca la lluvia de los bosques, no puede ahora, si lo pasa, si lo busca el verde, señores, Rainforest, y se mete el segundo, la serpiente lo va a buscar a Nitro, no se va a conformar con la segunda posición, a ver ahora, Volcano queda tercero, Rockslide en cuarto, Rainforest quinto, Ivory sexto, el ángel que cae a la séptima posición, a ver qué pasa con el canario, Pacifica no rinde, Dragon's Trail tampoco, Tormenta señores, la sombra negra, no puede salir de los últimos posicionamientos, Black Shadow y Penguin, queda en la última posición, vamos a entrar en la última, última vuelta mis amigos, último circuito señores, Nitro, Nitro, ganó, 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 Nitro ganó, 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 mientras estábamos con los últimos puestos, en 8 minutos 34 segundos, una centésima, Nitro se queda con la victoria, Drizla y la serpiente segundo, Rockslide tercero, y así señoras y señores, tuvimos esta competencia apasionada, los puntos señores en pantalla, 40 Nitro, la serpiente 35, 34 para Rockslide, y el volcán se queda cuarto, 33, Rainforest que había alargado, señores en pole position, 32 puntos, Ibori, 31, 30 para el ángel, el canario 29, 28 para Black Shadow, esos fueron los primeros puestos, mis amigos, mis amigas, ya tenemos el Marvel Championship, en pantalla, Glass Car, con todos, Zoom Storm, Grand Prix, y tenemos la primera señores, carrera adentro, apasionante, vimos el circuito, vamos a repasar, el replay de la largada, ya había picado mal, Rainforest, que había alargado, como dijimos, pole position, nada podría ser, miremos, como pierde, casi todas, casi todas, las posiciones, después de la primera curva, ya en la eyección, estaba noveno, al final de la primera vuelta, había caído al octavo lugar, había ganado una sola posición, estamos en la repetición, como decimos, van ahí a cumplir, la tercera vuelta, iba adelante Nitro, seguido de Ibori, Volcano sabía ganar la primera posición, antes de cumplir la vuelta 5, Nitro le ganaba por adentro, Volcano quedaba segundo, cuando cumplían la vuelta número 9, el Volcano peleaba con Ibori, Nitro venía tercero, todavía de la serpiente, nada se sabía, nada se sabía, iba más atrás, estaba quinto, a la izquierda, tomaba Nitro que iba a puntero, lo seguía, Rockside, Ibori en tercera posición, perfecto, peleadísimo señores, como fue Nitro, con la serpiente, y con Rockside, están en el podio, no nos dejemos de suscribir, seguimos en Glascar, muchas gracias, buenas noches, y hasta todos los momentos.